Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos al informativo Satel de Samaniego Televisión. Hoy es 25 del mes de octubre del año 2024. Los estamos saludando en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavides Luaga. Quien les habla en la producción de este espacio, Hicklin Fernández Estrada Bastidas del Colegio Nacional de Periodistas. Una emisión más de este espacio y aquí les tenemos los titulares. Próximo 10 de noviembre, válida promocional de moto velocidad en Samaniego. Sesión Asamblea Departamental se realizó en Samaniego. La Casa Lúdica gestionó herramientas deportivas ante el Min Deporte. Adelanta en campaña para el no uso de la pólvora. A mi lado se encuentra Luis Díaz. Él es el presidente del Club Motosam del municipio de Samaniego, que a propósito ya se viene difundiendo a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios sobre un evento que se estará desarrollando en los primeros días del mes de noviembre. Hablamos del 10 de noviembre precisamente. Luis Díaz, bienvenido. Cuéntenos a nuestros televidentes sobre la invitación que está haciendo el Club Motosam y lógicamente la organización, tanto la Alcaldía y la Liga de Motociclismo. Sí, Hicklin. Muchas gracias por la invitación. Lo que podemos decir es que, dando gracias a Dios, hemos llegado a un acuerdo con la Administración Municipal para poder realizar el evento de motologizar a partir del 10 de noviembre, donde estaremos con los mejores pilotos del país, aquí como siempre en Samaniego. Bueno, esta es una buena plaza, Luis, para el desarrollo de este tipo de eventos deportivos. ¿Se lo ha observado en los anteriores eventos? Sí, dando gracias a Dios, yo creo que Samaniego, a más de ser cuna, se ha caracterizado por realizar uno de los mejores eventos callejeros en el departamento de Nariño. Entonces, creo que vamos a tener muy buena acogida de público y de pilotos. Bueno, ¿cuánto tiempo vienen ustedes planeando este trabajo de acción para el evento deportivo aquí en nuestro municipio de Samaniego? ¿Cómo inició en este año? Pues, habíamos tenido acercamientos con el señor alcalde desde enero prácticamente y ya llegando a un acuerdo mutuo con el club, la liga de motociclismo de Nariño y algunos amigos que les ha gustado mucho el motociclismo y nos han acompañado para poder gestionar, traer muy buenos pilotos y hacer de que el circuito sea uno de los mejores. Yo creo que en Nariño no han visto la primera vez el circuito envallado 100%. Aquí en Samaniego vamos a tener el circuito envallado desde la meta, todo el circuito hasta terminar el recorrido. Esto quiere decir que hay una excelente preparación logística para dar seguridad a los espectadores, que lógicamente son muchos los que gustan este deporte. Sí, claro, Hicklin, o sea, esa es la idea de tratar de minimizar los riesgos, bien sea para los pilotos y para los espectadores. Yo creo que este es uno de los mejores eventos que hay de motociclismo en Nariño. Bueno, pues, hay inversión económica porque conseguir unas vallas es muy difícil, esto requiere recursos económicos para poder tener un alquiler de este tipo de material en hierro que se necesita para poder hacer el cierre, ¿no? Sí, la logística ha sido muy determinante, ya que las empresas en Nariño no tienen la cantidad de vallas que necesitamos para el circuito. Entonces, ha sido como un esfuerzo de la alcaldía de brindarnos el apoyo económico para poder realizar este evento con esta magnitud de que sea la logística del circuito en vallado 100%. Necesitamos más de mil vallas para hacer de que este evento sea todo un éxito. ¿Se hace una inversión de cuánto en este tipo de seguridad para el evento? Pues casi aproximadamente se van 20 millones de pesos solamente lo que es para cubrir el recorrido del evento. ¿Solamente en vallas, 20 millones? Sí, señor, 20 millones de pesos. Imagínese, esto es inversión con el fin de dar un espectáculo bonito de deporte en Samaniego, porque usted lo ha dicho, es cuna de grandes deportistas e historia también del deporte de la moto velocidad. Aquí han pasado muchos deportistas. Sí, claro, o sea, nos debemos recordar que han pasado muchos pilotos a través de los años y a pesar de que no hay pilotos nuevos, nuevos, con excelente calidad de manejo, pero tenemos un reconocimiento a nivel nacional que Samaniego es cuna del deporte del motociclismo. Bueno, un saludo especial a toda la afición deportiva y a todos los deportistas de este, valga la redundancia, este deporte de la moto velocidad, que es un deporte de riesgo, de alta velocidad y que, pues lógicamente hay mucha destreza, mucha disciplina también. Sí, claro. La idea de organizar el evento de esta magnitud así es de darle la garantía a los pilotos nacionales para que ellos vengan, eso es una exigencia de los pilotos nacionales e internacionales, porque miren, no solamente de pronto Rigo Salazar corre internacionalmente, vamos a tener pilotos de la calidad de Felipe Hernández, pues ustedes como saben a los pilotos se los reconoce por apodos, vamos a tener a Mateo Castellanos, vamos a tener, si Dios lo permite, a Nicolás Duque, entre otros pilotos pues nacionales que siempre van a estar aquí apoyándonos y acompañándonos para este gran espectáculo. Estamos hablando de cuántos deportistas aproximadamente son los que estarán haciendo la participación acá. Pues entre departamentales y nacionales yo creo que unos 80 a 100 pilotos siquiera. Bueno, de 80 a 100 deportistas de la moto velocidad, ahora sí hablábamos del cierre con vallas, el recorrido ya está establecido Luis. Sí, ya ha establecido el recorrido donde pues prácticamente hemos tratado de hacerlo lo más corto posible, porque pues esto implica del cerramiento del circuito mucho gasto, entonces la idea es, el recorrido tiene una distancia de un kilómetro, un kilómetro tiene el recorrido. Pues la idea es salir aquí en el sector de la biblioteca Cucuyos, salimos a la esquina del centro cultural, subimos hasta la parte del hospital Lorencita Villegas de Santos, cruzamos hasta la esquina de la droguería del profesor Fajardo, subimos a la iglesia de las hermanas franciscanas, de ahí cruzamos a la parte de arriba del parque hasta el sector de los jugos, le damos la vuelta al separador y bajamos hasta el colegio Simón Bolívar, de ahí bajamos hasta la escuela San Luis Gonzaga y cruzamos por la calle de la emisora, bajamos otra cuadra más hasta salir a la calle de la perma, volvemos a salir a la central y llegamos nuevamente al parque, o sea, ese es el recorrido que tenemos trazado para este evento. Bueno, pues es importante dar a conocer y empezar a socializar, puesto que es un deporte de alto riesgo, decimos tanto para los deportistas y como los espectadores, por eso es la seguridad lo más importante, ubicarnos de la mejor manera, establecer sitios seguros, para no tener ningún percance en el momento del evento. Sí, claro, Hicklin, o sea, esa es la idea, y también pedirle a la comunidad que nos colabore, o sea, si uno hace este evento con esta magnitud de darle la garantía a los espectadores de que la gente también nos colabore, de que si a usted le colocan una valla es para que se coloque tras de la valla, que se respete toda esta logística que se hace, que es para el beneficio de todos, para cuidar peatones, para cuidar hasta los mismos animalitos, cuidarnos entre todos para el momento de que de pronto haya un accidente, sea lo más leve posible que sea, que no sea tan drástico. Bueno, hablamos de la organización del Club Motosan, ¿cuántos integrantes, cuál es el papel que estarán cumpliendo durante este evento? Bueno, pues prácticamente nosotros del Club Motosan somos 13 personas, pero igual hemos hecho acompañamientos a otros clubes en otros eventos, con la intención que cuando hagamos el evento Can Samanigo también nos acompañen, o sea, prácticamente vamos a estar dos clubes organizando la liga, vamos a tener el acompañamiento de la liga, el Club de Providencia y Club Motosan, prácticamente somos de logística, prácticamente entre clubes somos como casi 30 personas. Casi 30 personas que estarán haciendo la parte logística, y lógicamente pues es un trabajo arduo que hay que hacer, de mucha dedicación y también de mucho compromiso, pues que depende también del comportamiento de cada uno de los espectadores, de las personas que estarán este 10 de noviembre aquí en Samanigo, en lo que tiene que ver el desarrollo del evento de la moto velocidad. Entre otras noticias, amables televidentes, la Asamblea Departamental tuvo sede en nuestro municipio de Samanigo, en esta audiencia pública realizada en la Escuela Santa Teresita, precisamente entrevistamos a la Presidenta de esta Asamblea, y nos manifiesta pues sobre las diferentes necesidades y exposiciones que tuvieron los diferentes exponentes, hablamos especialmente del sector educativo. Esta es la información que estamos originando para nuestros televidentes del informativo Satell de Samanigo Televisión. Bueno, es muy importante haber realizado esta audiencia pública en el municipio de Samanigo, con el fin de conocer avances sobre algunos proyectos que vienen ya en camino, algunos proyectos que ya se encuentran con unos avances muy significativos. Bueno, hoy en el tema principal de la audiencia pública se desarrolló el tema educativo. Lastimosamente en el municipio de Samanigo, como en varios municipios, hay muchas dificultades en el sector educativo, como las dificultades del tema del transporte escolar, del tema de que no se han nombrado aún los diferentes conductores del transporte escolar, tema de PAE, de igual manera la deserción escolar. También el tema de la infraestructura, donde realmente no se puede dictar unas clases que realmente los niños, niñas y adolescentes puedan recibir la educación en unas condiciones dignas. Hoy agradecerle a todo el gabinete de la gobernación del departamento de Nariño, quien nos acompañó, el secretario de Educación, el secretario de Gobierno, el secretario de Infraestructura, la asesora de Educación para el despacho del señor gobernador, bueno, el señor secretario también de Gestión del Riesgo. Entonces, tuvimos una buena parte del gabinete del departamento de Nariño. También agradecerle al municipio de Samanigo, al gobierno municipal, que ha mandado sus delegados en presencia del doctor Giovanni Melo, secretario de Gobierno, de igual manera la doctora Carolina Ovando, coordinadora de Educación. Nuestro objetivo desde la Asamblea Departamental de Nariño, como samanieguense y hoy como diputada y presidenta de la Asamblea Departamental, es poder coordinar estos proyectos y poder hacer estos esfuerzos con los tres niveles de gobierno, tanto el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Que estos proyectos realmente se materialicen en el departamento de Nariño y sean una realidad, estos sueños de tener una universidad, estos sueños de que la universidad llegue a esta subregión de Abades se haga una realidad. Por eso les cuento a todas y todos los samanieguenses que tendremos, estaban invitados los de Fondo Paz, los funcionarios y funcionarias de Fondo Paz, lastimosamente por el tema de la COP16, no pudieron hacer presencia, pero se han comprometido que para el día 17 de noviembre estarán en una sesión exclusiva para hacer seguimiento a todos los compromisos que han hecho con la ciudadanía de Samaniego en todo este marco de los diálogos de paz. Un saludo cordial para todos los televidentes, mi nombre es Javier Melo, represento a la institución educativa Simón Bolívar como coordinador, como parte de la dirección. En esta ocasión nos encontramos asistiendo a una audiencia pública citada por los honorables representantes de la Asamblea Departamental de Nariño. En ella se trata de dar a conocer la problemática de las instituciones educativas y en nuestro caso hemos dado a conocer dos problemáticas, una problemática general y una ilusión de todos los samanieguenses. Son ellos quienes están conociendo de primera mano las necesidades que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, en el Colegio Simón Bolívar estamos presentando la necesidad de la rehabilitación del restaurante escolar para ofrecerles a nuestros estudiantes un servicio digno para el consumo de su restaurante escolar. Y también presentar de nuevo la ilusión de todos los samanieguenses de contar con las universidades en nuestro pueblo para que todos nuestros egresados puedan acceder a la educación superior. Se trata de que en la sede de Villa Rosario, Maqueta Paz, de parte de Fondo Paz, se comprometieron a construir unas instalaciones para que cualquier universidad que pueda aspirar a ofrecernos educación lo puedan hacer. Bueno, esperamos la incidencia de los diputados y de la Asamblea Departamental para que esto sea posible, para que ellos puedan ser un puente entre la gobernación, entre la nación, entre la administración municipal para que esto se haga realidad. Amables televidentes, originamos otra información importante en nuestro municipio de Samaniego, el fortalecimiento a la Casa Lúdica, un proyecto que se había gestionado hace unos meses atrás, me lo hablaba extra micrófonos, la coordinadora, ella es Marisol Toro, un proyecto ante el Ministerio del Deporte. Cuéntenos esa importancia y qué es lo que se ha logrado. Actualmente, pues el proyecto ya dio frutos, ya nos enviaron la indumentaria, ya nos enviaron los implementos deportivos. Esto es muy importante para Casa Lúdica porque actualmente no contábamos con material deportivo. Obviamente aquí vamos a integrar a todos los estudiantes, tanto del Simón Bolívar como de la Santa Teresita y sus instituciones rurales que puedan y quieran asistir a Casa Lúdica, están totalmente invitados y bienvenidos a participar de Casa Lúdica Samaniego. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cómo se denomina? El proyecto consiste y tiene el nombre como Jornadas Escolares Complementarias. Esto hace una articulación deportiva tanto a las instituciones como a lo que se llama, a lo que es Casa Lúdica Samaniego. ¿Esto se gestionó ante el Ministerio del Deporte? ¿Quién más se vinculó? Esto se gestionó durante un programa que tocó hacer una articulación, una prueba de inscripción, una serie de envío de informes, de inscripciones, porque obviamente para que nos envíen el material y para que se articulen, obviamente en este proyecto está de antemano la Escuela Nacional del Deporte en Cali y el Ministerio del Deporte que fue el que hizo que esto sea posible y por eso tenemos ya el material aquí de apoyo. ¿Entre esas herramientas cuáles son? ¿Qué podemos decir? ¿Balones? ¿Qué había tanto? No, una infinidad de artículos deportivos, balones, balones medicinales, la indumentaria deportiva para cada niño. Esta es una dotación que consta de 100 uniformes divididos entre 25 edades, como se lo viene trabajando, de 6 a 17 años, se repartieron 4 grupos. A esos 4 grupos se les hizo una prueba de inscripción y ellos son los que hacen y tienen el derecho a esa indumentaria. ¿Esto quiere decir que la Alcaldía Municipal de Samaniego, la Casa Lúdica, está gestionando cada vez más cosas nuevas, innovadoras? Claro que sí, esta administración se ha caracterizado por gestionar. La idea es gestionar y hacer articulaciones con los entes estatales. Obviamente, en este caso, el Ministerio del Deporte, que hizo un gran aporte a las instituciones, a Casa Lúdica y, sobre todo, es un proyecto que va encaminado al aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, pues son 100 niños beneficiarios. ¿Se estará haciendo una entrega oficial o se estará haciendo una entrega al público o públicamente, prácticamente, para poder dar a conocer este importante proyecto? Claro que sí, ya en esta semana que viene vamos a dar un día para que cada niño asista con su papito y lo que se prometió se va a cumplir y se les va a entregar a cada uno de los inscritos su indumentaria. ¿Actualmente con cuántos niños cuenta la Casa Lúdica? Actualmente los niños e inscritos contamos con 240 niños, tanto del sector rural como del sector urbano. ¿Cuántas Casas Lúdicas hay en Nariño? Sí, contamos con dos Casas Lúdicas en Nariño, la una está en Tumaco, la otra la tenemos acá en Samaniego. Privilegio. Bien, imagínense que esto es lo que se consigue para nuestra niñez y ocupar bien el tiempo libre en las horas de la tarde, ¿no? Claro, obviamente, ustedes pueden encontrar en Casas Lúdicas refuerzo escolar, danza, música y ahora en este proceso, pues, deporte, claro que sí. Ahora ya estamos en el mes de los niños y hay celebración, ¿no? Claro, sí, quedan cordialmente invitados también a este 31 de octubre a participar de un amén, mejor dicho, un programa muy bueno para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Marisol Toro, ella es nuestra invitada aquí en el Informativo Satell de Samaniego Televisión hablando de estas noticias importantes en materia de educación. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ti, Hicklin. Informó Hicklin Estrada desde otro punto de la información. Amables televidentes del Informativo Satell, es importante dar a conocer sobre esta temporada que se avecina, hablamos de la temporada de Navidad y fin de año, comienzo de año también, donde se viene adelantando una serie de campañas en el no uso de la pólvora en nuestro municipio de Samaniego. Se ha firmado un acta de compromiso por parte de las autoridades. Dejemos que la inspectora de policía de nuestro municipio nos dé la información respectiva de qué se trata este compromiso. Un cordial saludo y bienvenida. Muchas gracias. Inicialmente en Samaniego, la campaña Samaniego Mejor Sin Pólvora, donde contamos con la presencia de los diferentes actores municipales. Se socializaron los riesgos y las formas de prevenir lesiones por artefactos explosivos en los habitantes del municipio. Firmamos como acto simbólico un acta de compromiso, donde nos comprometemos al no uso, distribución y fabricación de pólvora. También se socializó el decreto número 2023-045, del 24 de noviembre del 2023, por medio del cual se prohíbe el uso, distribución de artículos pirotécnicos o juegos artificiales en el municipio de Samaniego y se toman medidas para garantizar la integridad física de los ciudadanos, en especial la de los menores de edad. Bueno, esto lo que tiene que ver con la prohibición de la pólvora, se van a hacer los respectivos controles y se va a estar pendiente desde la parte administrativa de Samaniego para hacer pues lógicamente lo que tiene que ver que en estas festividades que se avecinan no tengamos afectaciones por quemaduras con pólvora. Contamos con la ayuda de la Policía Nacional para el cumplimiento del decreto, donde si se evidencia que hay presencia de estos artefactos explosivos, se aplicará el comparendo, el cual da multa general tipo 4. Bueno, esto es importantísimo dar a conocer y se empieza también a través de los medios de comunicación a concientizar lo tan peligroso que es la pólvora. Correcto, ahora tenemos que verificar bien el tema de los belenes porque toda la ciudadanía, yo sé que somos devotos católicos, pero de pronto invitar a la población a que tenga una celebración donde preferiblemente no se use la pólvora porque pues ya se podrá realizar el respectivo comparendo. Bueno, pues estas son las informaciones que estamos originando en materia de prevenciones. Recuerda que ya se firmó este acta de compromiso Samaniego mejor sin pólvora y no únicamente se viene adelantando aquí, sino en el departamento de Nariño, hablamos con la directora local de salud y lógicamente pues con el personal que está en lo que tiene que ver la prevención, manejando el tema pues de campañas en nuestro municipio de Samaniego y esa es la idea, de que tengamos en nuestro municipio de Samaniego unas fiestas sin pólvora. Pues inspectora de policía estaremos atentos al desarrollo de este tipo de noticias que van pues en bienestar de nuestra comunidad, sabemos que hasta los animalitos se perjudican. Correcto, sobre todo las aves y los perritos son muy sensibles a este tipo de sonido y también pues hay muchas alertas que se generan por este fuerte sonido, entonces es mejor que no se utilice estos artefactos explosivos porque afecta a la fauna silvestre y también puede entorpecer un poco las actividades de las autoridades. Cordial saludo, mi nombre es Jessy Villota, yo soy la encargada de vigilancia en salud pública desde la alcaldía municipal y estamos iniciando en Samaniego la campaña Samaniego Mejor Sin Pólvora que nos ayuda a sensibilizar a los habitantes del municipio sobre los usos y la distribución y también la fabricación de artefactos explosivos en el municipio, para lo cual contamos con un decreto municipal que prohíbe rigurosamente estos actos. Desde Dirección Local de Salud queremos socializarles algunos de los efectos que causan la pólvora que son como heridas, amputaciones, quemaduras, intoxicaciones e incluso incendios y también la muerte. También hay que recalcar que los artefactos explosivos o la pólvora se comportan como un material inflamable, explosivo y altamente tóxico, generando riesgos desde su producción, almacenamiento, transporte y uso. Bien, amables televidentes, llegamos a la parte final del informativo Satel. Agradecemos la sintonía cada ocho días a través del Canal 4 y nuestra plataforma virtual. Nos despedimos en la coordinación del Canal Local y gerente de SOTV Cable, especialista Francisco Benavides Zuloaga, quien les habla en la producción de este espacio Hicklin Fernández Estrada Bacidas del Colegio Nacional de Periodistas. Si Dios permite, dentro de ocho días estaremos con más de la información. Un resto de día muy feliz, que Dios nos proteja. Cuídense mucho, hasta pronto amigos. Un resto de día muy feliz, que Dios nos proteja. ¡Gracias!